Y quedará en el recuerdo, Jorgito Barrio, que un 17 de septiembre del 2022 le dista a Toyota la primera Pol en el TCR sudamericano. Felicitaciones. Bueno, primero, buenas tardes, muchísimas gracias. Sí, un gran hecho, un gran hecho, la verdad que un logro enorme para todo el equipo en su segunda participación, en su segunda carrera, el Toyota Corolla GRS de TCR. Lograr la Pol claramente es un hecho, porque estaba difícil, el Colo tenía un rival muy fuerte, el Colo estaba bien parado de todo el fin de semana, y sin embargo pudimos quedarnos con la Pol nosotros, hacer un gran tiempo, el auto se siente muy contundente, entonces bueno, creo que estamos por el buen camino. El primer segmento clasificatorio muy cortado, con bandera roja, pero como que no se desesperaron y esperaron el momento en salir a pista? Sí, sí, no, no, porque a ver, entiendo que es muy importante mantener, pruebales, que la goma esté lo más nueva posible, y no queríamos gastar en el primer corte clasificatorio, sabiendo que en cierto modo, con cierta facilidad, vamos a poder pasar al segundo, entonces intentamos guardar un poco, pusimos solo dos gomas adelante, y me cortó la vuelta a la roja sin poder cerrarla, así que bueno, mantuve ese mismo juego, cerró una vuelta, y la verdad que no me imaginaba nunca, después, un rato después puede ser 19.9, me sorprendió el tiempo, claramente la vuelta fue excelente, el auto se comportó de 10, y me permitió quedarme con la primer Pol. Felicitaciones, y disfrutá de este lindo momento, que sin duda marcará un hecho más que importante para, justamente, para la marca, para Toyota. Sí, sí, es un hecho importante para mí en lo personal, y para la marca, porque como digo, es un auto fabricado a 100% acá en Argentina, y va a estar corriendo no mucho tiempo por todo el mundo, y bueno, ya en su segunda participación poder obtener Pol, claramente es un gran logro, así como.